América de Tierra, Santiago de Tierra, nuestro punto de encuentro Agradecer a CDO que siempre desde los no sé cuántos años que lleva, 25 y yo 23, estoy en lo correcto, han estado con nosotros El equipo de ruta estaba más fuerte que nunca, teníamos corredora en mi caso Sprinter, Aranza Escaladora, Catalina una corredora muy potente Y Carla que le iba a tocar el trabajo sucio de estar conectando, las primeras tres vueltas lo hice yo, tratar de conectar en los planos En la subida, tratar también de conectar uno que otro ataque que se hizo, pero el terreno era muy duro y hay escaladoras a nivel americano que son muy muy buenas Físicamente, ¿cómo llegaste en el proceso de la preparación hasta hoy día? ¿Cómo te sentiste? No, espectacular, lo que pasa es que el terreno a veces no coincide, a mí me hubiese encantado haberle entregado una medalla de oro a Chile Hubiese sido una llegada al sprint, hoy día dentro de Estados Unidos soy una de las mejores sprinter a nivel americano Entonces, a veces el terreno no te favorece y eso ahí un poquitito va de parte de la organización que quiso hacer el terreno más duro No tenemos a las escaladoras más potentes, pero aún así Aranza, Catalina y Carla teníamos un tremendo equipo Si pudieras en algunas palabras definir características que han tenido ustedes cuatro y te incluyo para esta competencia, para lo hecho y obviamente para mostrar a la juventud que dentro del ciclismo hay grandes figuras ¿Cuáles serían esas palabras, esas características? No, como nunca en la historia del ciclismo femenino había habido un equipo tan fuerte como este Llevo 23 años corriendo en bicicleta y hoy día ver a una Aranza tan consolidada en la montaña, a una Catalina tan potente y con tantas ganas de siempre estar adelante Y Carla, que se viene sumando, que es la actual campeona nacional de ruta Por mi parte soy sprinter y en la historia de Chile soy la única ciclista que ha tenido dos medallas de oro en campeonatos panamericanos de ruta Entonces eso me dejó con un sabor un poquito amargo, me hubiese encantado que el circuito nos hubiese favorecido a las chilenas Porque equipo teníamos para poder disputar el oro con una llegada al sprint, pero claramente con la subida del cerro se nos complicaba el panorama Quienes seguimos tu trayectoria sabemos que tu esposo es tu entrenador Que conversaban a la previa y ahora también, ¿cómo crees que él te puede animar en lo que se venga a futuro? Si, no, con Gonzalo Garrido, mi marido y que también es mi entrenador Lo habíamos conversado y claramente las carreras de ruta, a veces te toca cambiar roles y en esta oportunidad me tocaba ser gregaria Aportarle lo más que pudiera, estar adelante, cuidándola, conectando una que otra fuga Que se hizo de hecho al principio con la ecuatoriana Miriam Núñez Y nada, lo teníamos claro que si se llegaba en grupo el equipo me iba a ayudar en el sprint Pero claramente la subida hacía lo suyo y cada vez iba agregando más el pelotón Así que con eso nos quedábamos tranquilos de que mi trabajo hoy día no estaba en definir Sino que aportarle lo más posible al equipo y esa es la esencia del ciclismo Nos apoyamos, no se habla, pero uno entiende que tiene que rellenar espacios Para dejarte libre, unas palabras a todo ese público que te sigue, que te acompaña en tu carrera Y que también en redes sociales te deja muchísimos comentarios positivos, por supuesto No, agradecerle a toda la gente hoy día, de verdad que me sentía una afortunada de haber nacido en Chile Ver a todos ahí en la subida, a toda la gente acá durante todo el circuito Les quiero agradecer de todo corazón, entregamos todo el equipo de ruta A pesar de haber quedado séptima, nada, mil gracias, de verdad que mil gracias Y el ciclismo es así, estamos hechos de nuestras derrotas Pero claramente vienen más triunfos por delante Y el ciclismo es así, estamos hechos de nuestras derrotas